Hola, mi nombre es Justo Santos, uno de los diseñadores ecuatorianos quienes van a estar exponiendo un destile con tópicos andinos en el Museo de Queens, el domingo 29 de marzo. Hola, mi nombre es Natalia Rivera, soy una de las diseñadoras que estamos promoviendo la cultura andina y esperamos verlos y que nos acompañen en ese día, que es el 29 de marzo. Hola, mi nombre es Leonor Torres, tengo, gracias por la invitación también y quiero invitarlos a ustedes a ser parte de este destile andino, me ha interesado mucho, para promover nuestra cultura, el arte mismo de nuestra gente y nuestra tierra. Bienvenidos todos. Bueno, aquí les quiero presentar a mi equipo de trabajo que está... Y a continuación, los modelos.